En el mundo de las telecomunicaciones hay que prepararse, mantenerse investigando, conociendo nuevas tendencias y por eso confiamos en RMTEC. Porque es una empresa que apuesta al aprendizaje y crecimiento y que está comprometida con nosotros los clientes. Por eso nos sentimos contentos de saber que RMTEC estará haciendo certificaciones mensualmente. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Sobre qué tema? Eso lo decides tú. Porque RMTEC tú tienes voz y podrás elegir la provincia y el tema donde iniciaremos esta jornada. Solo tienes que llenar la encuesta que se encuentra en nuestra página web www.rmtc.com y déjanos saber todo lo que necesitas. Además, puedes descargar nuestra app en Google Play y App Store. El mundo crece contigo y tú creces con RMTEC. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!